Lenín Moreno, el supuesto representante del gobierno de la ternura, del diálogo, de todos, saldrá del poder. Pero a pesar de semejante descripción, no puedo sentir tristeza. Es más, me sumo al clamor popular que suplica, porque su nefasta gestión llegue a su fin lo antes posible. Pero, ¿qué país entrega Lenín Moreno al futuro presidente del Ecuador? En campaña, se cobijó bajo los ideales del progresismo, apoyándose de la mano de Rafael Correa para llegar al poder. Prometió dar continuidad al proceso y ofreció casas para los más necesitados. Pero su lealtad duró poco. En la memoria de los ecuatorianos quedará marcado su revés político, su servilismo hacia las élites económicas y políticas del país y la orgullosa sumisión con la que entregó la economía ecuatoriana a los intereses estadounidenses. A pesar de que Lenín Moreno manifestó que deja la mesa servida, la realidad es que en el país impera el desempleo, la corrupción, la inseguridad, el sobreendeudamiento y la desinstitucionalización del Estado. Y principalmente una crisis sanitaria que ha costado miles de vidas. Aquí hemos clasificado los desaciertos que han trascendido fronteras e impactado a los ecuatorianos. El asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio, integrado por Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, es algo que hasta ahora el gobierno no ha sido capaz de resolver. Y lo único que nos queda claro es que Moreno no fue capaz ni siquiera de liderar un proceso de negociación coherente. Señor presidente Lenín Moreno, llevamos ocho días ya detenidos y como lo dijimos en el primer video, queremos en sus manos, en el gobierno ecuatoriano están nuestras vidas. Solo queremos decirles que nos piden el intercambio de rehenes, de detenidos, los tres detenidos que ellos piden por nuestras tres vidas. Es lo que ellos piden y está en sus manos, señor presidente, nuestra vida. Y mucha atención que se confirmó que los periodistas ecuatorianos secuestrados por las disidencias de las FARC fueron hallados muertos. El cuántico se mató dando plazos de ocho, quince, veinticuatro horas para que Huacho y sus secuaces se entregasen a la justicia. Pero hasta ahora, nada. Lo que sí nos hicieron llegar fueron las fotos del equipo periodístico masacrado. Otro punto sensible son los muertos y la represión violenta de octubre, que permanecerá en la memoria de los ecuatorianos como uno de los hechos que marcaron a Lenín Moreno como el peor gobierno de la historia y que terminará su mandato con un 14% de credibilidad y con una clara tendencia a bajar. Sin embargo, muchas de las personas con las que hemos hablado no están de acuerdo con estas palabras del presidente que consideran vacías. Además, se quejan de la excesiva violencia de las autoridades, sobre todo de la Policía Nacional. Recordemos que hay aproximadamente 800 personas arrestadas y centenares de heridos en ambos bandos. Lo que nos queda claro es que el gobierno de Moreno jamás ha buscado ganarse el respeto y la simpatía de la gente. ¿Para qué gobernar con la aceptación popular si puedes mantenerte en carondeles con el apoyo de la prensa pautada y sacando ojos con la ayuda de dos ministros y la Policía Nacional? Por ende, al final de su mandato sigue protegiendo a capa y espada las medidas legislativas que favorecen a las minorías sociales y económicas de este país, como es el caso de la mal llamada Ley de Apoyo Humanitario. Con la aprobación de esta mal llamada Ley de Apoyo Humanitario está claro que el gobierno benefició a los empresarios. En el capítulo 3 de la ley se establecieron tres medidas. Acuerdos para la prevención de fuentes de trabajo, contrato especial emergente y la reducción emergente de jornada de trabajo, que sin lugar a dudas flexibiliza y precariza las relaciones laborales. Más de un millón de personas quedaron desempleadas desde junio del 2020. Según datos del INE, la calle fue el escenario para que trabajadores públicos y privados levanten su voz de protesta y pidan la reivindicación de sus derechos. Pero de eso, nada. En medio de la crisis mundial por la pandemia del COVID-19, el Ecuador fue el centro de atención. No precisamente por ejemplo de gobernanza, sino por los casos de corrupción a todo nivel por parte de funcionarios del gobierno. Reparto de hospitales. Sobreprecios en medicamentos e insumos médicos. Sobreprecio en kit de alimentos. El tallarín sin gluten. Desvío de fondos y últimamente el tráfico de influencias con el que se ha manejado el tema de las vacunas. La realidad es que ningún país del mundo estaba preparado para enfrentar la pandemia. Sin embargo, en Ecuador, la crisis sanitaria terminó evidenciando el abandono que existe en el área de salud. Médicos a la deriva, despidos intempestivos en el área de salud y falta de suministros médicos fue el escenario durante la emergencia sanitaria. Según cifras del Ministerio de Finanzas, hubo un recorte de 214.9 millones en el presupuesto de salud. Y sin mencionar que durante la pandemia el gobierno prefirió pagar la deuda externa de 4.458 millones de dólares mientras el sistema de salud colapsaba. La Fiscalía investiga más de 157 casos de corrupción desde el inicio de la pandemia sin mayores sanciones. La corrupción salpicó a varios asambleístas y miembros de este gobierno, como Alexandra Ocles, secretaria de Riesgos, Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES, César Litardo, presidente de la Asamblea y Karin Arteaga, asambleísta de Lanza País, entre muchos otros. Pero a la par existen otras figuras involucradas en los procesos dolosos de este gobierno, como es el caso de Daniel Mendoza, exasambleísta de AP, Daniel Salcedo y los infaltables, el cartel de los, perdón, la familia Bucarán. A todo el entramado de corrupción se suma el incremento en los niveles de inseguridad. El principal indicador que lo demuestra es la tasa de muertes violentas que pasó del 6.8 al 7.7 por cada 100.000 habitantes. El número de casos de homicidios subieron de 1.188 fallecidos a 1.357 entre el 2019 y el 2020. Para la policía, el aumento de estos hechos de sangre están relacionados con una mayor criminalidad, que efectivamente está motivada por el incremento de la pobreza y la marginación social. Pero Ecuador se ha convertido en tierra de nadie. También empiezan a darse situaciones de sicariato organizado, como es el caso del asesinato de Efraín Ruález. Otro hecho relevante es el incremento de femicidios. Según una investigación de la Organización Alianza para el Monitoreo y Mapeo de los Femicidios en Ecuador, en el país 825 mujeres han sido asesinadas desde el 2014 hasta el 2020, por el solo hecho de ser mujeres. Sin embargo, el gobierno redujo el presupuesto destinado para la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas en el 2020, mientras que se sigue destinando recursos para la adquisición de armamento. Pasando a otro punto no más agradable, pero tampoco menos importante, está el tema del endeudamiento de nuestro país. Según datos de la CELAC, en el 2007 Rafael Correa recibió una deuda externa de 10.215.3 millones de dólares, es decir, el 20% del PIB. Y entregó el país con una deuda externa similar a la que recibió de 25.523.5 millones de dólares, es decir, el 24.5% del PIB, con un crecimiento de cientos de millones de activos públicos. Y Lenín Moreno, por su parte, entregará la presidencia con una deuda externa de 41.294.2 millones, es decir, el 38.4% del PIB. Pero con ese último dato surge un interrogante. ¿Qué hizo Moreno con los recursos que han llegado desde el exterior? ¿Nos endeudamos más y no hay en pie una sola obra de su gobierno? Es más, la falta de inversión pública de su periodo es tan evidente que cuando Moreno debe asistir a inaugurar una obra que empezó en la época de Correa, su equipo se da a la tarea de tapar los logos de su predecesor. Como si tapando el logo los ecuatorianos no supiéramos que no es obra suya. Incluso al poco tiempo de que Moreno entregó el país a las oligarquías, empezó a decir que había un puente sobre el río Mataje que no iba a ningún lado y que era la gran prueba de la corrupción correísta. Pero a las puertas de finalizar su gobierno con el mayor descaro, nuestro cuéntico presidente fue a inaugurar el puente que supuestamente no iba a ninguna parte. Pero en medio de toda crítica que le hacemos al presidente saliente, debemos reivindicar el talento que tiene el señor Moreno para decir mentiras. Definitivamente Lenín Moreno debería recibir el premio al mayor número de mentiras y estupideces dichas por un presidente. Compatriotas, la ley de ayuda humanitaria que el gobierno presentó ante la Asamblea Nacional rinde sus frutos y muestra hoy resultados positivos. Las cifras entregadas por el Ministerio de Trabajo revelan que se lograron salvar más de 56 mil empleos. La reducción de la jornada fue la solución para las empresas que hicieron esfuerzos por seguir adelante. No solamente protegimos a más de 56 mil trabajadores, sino que además, oígase, además facilitamos la creación de 104 mil nuevos empleos. Sí, 104 mil nuevos empleos. Sí, güey. Espacio dispuesto por la Secretaría General de la Regresión de la Residencia. No veo nada, no hay impuesto, no hay impuesto. Que el próximo Consejo para la Situación Ciudad que ha sido elegido por voluntad popular actúe por lo menos de manera igual y transparente. Miren, si ustedes se hacen los tontos yo me hago el pentejo. Y vivimos en paz. Facilidades, facilidades y terrazas para los enamorados, para que los niños y jóvenes puedan hacer el amor, los niños el amor a los demás. No cabe duda, el futuro presidente recibirá un país en ruinas, un Ecuador gobernado por las élites y el retorno de cadáveres políticos como Enrique Yala Mora, Osvaldo Hurtado, Abdalá Bucarán, Pablo Selly y Mauricio Pozo, que han retornado al poder con el gobierno de Lenín Moreno. Es prioritario que el futuro presidente del Ecuador dé un giro de 180 grados para luchar por una verdadera democracia. Pero ¿será esto posible? Porque en definitiva estas son cosas que se tienen que decir.